El primer fin de las estancias infantiles de la Universidad Autónoma de Chiapas es contribuir a que los estudiantes que sean padres de familia logren terminar una licenciatura y puedan desarrollarse plenamente a nivel profesional, aseveró la coordinadora de estancias infantiles de la UNACH, Nora Soto González. En la entrevista, dio a conocer que las estancias establecidas en Tuxa Gutiérrez y Tapachula atienden durante el año a 127 niños, hijos de madres y padres estudiantes de las licenciaturas que se ofertan en esta casa de estudios. Expuso que en ellas atienden a menores desde los primeros 45 días de nacidos hasta los 3 años 11 meses. Soto González comentó que cada semestre se planea y realiza actividades lúdicas que contribuyan a desarrollar las capacidades de habla, concentración y motricidad de los pequeños en cada etapa son atendidos por el personal que labora en estos espacios.